Las bestiesitas te rodean y te valen el patear De otra tierra y otro reino llegarían los animales Que parecen niños perdidos, niños oscuros que cruzacen En sus copos de lana y crines, en sus careyes relumbrantes Los cobrizos y los jaspeados bajan el mundo a pinturearle Niño del arca jueguen contigo y hagan su ronda los animales En sus copos de lana y crines, en sus careyes relumbrantes Los cobrizos y los jaspeados bajan el mundo a pinturearte Niño del arca jueguen contigo y hagan su ronda los animales Niño del arca jueguen contigo y traje Niño del arca jueguen contigo y acelerar El arca jueguen contigo y acelerar Gracias.